¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes estamos arrancando una nueva semana, por supuesto, con toda la información acerca de las condiciones meteorológicas. Durante este día tenemos al frente frío, 40 de esta temporada con características de estacionarios sobre las aguas del Golfo de México. Este sistema continuará generando desarrollo de nublados y presencia de lluvias para los estados del oriente, el centro y el sureste del país. También estará manteniendo bancos de neblina sobre la Sierra Madre Oriental y evento de norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Este sistema estará manteniendo descenso en las temperaturas, principalmente en horarios matutinos, en los estados que conforman el noroeste del territorio nacional. En la mayor parte de la República Mexicana continuará predominando tiempo estable y seco, así como escaso potencial de lluvias. En este momento, Tijuana se mantiene con una condición de cielo totalmente despejada, al igual que Chihuahua, Durango y Monterrey. En Guadalajara, Jalisco tenemos 28 grados, la Ciudad de México reporta nublados parciales. Entre Oaxaca y Tuxtla los valores van cambiando desde los 28 hasta alcanzar los 31 grados. Y sobre Mérida tenemos una tarde parcialmente nublada y una temperatura actual de 32 grados centígrados. Sobre el estado de Sonora tenemos condiciones de cielo que van cambiando de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. Y aquí el termómetro arroja valores que oscilan desde los 20 hasta alcanzar 27 grados. El día de mañana sobre Navojoa se estará presentando un sol en todo su esplendor. Amaneceremos con 9 grados y ya en el transcurso de la tarde vuelve el ambiente caluroso con una máxima que estará reportando los 31 grados centígrados. En Ciudad Obregón, Sonora, nos espera una semana con condiciones de cielo de totalmente despejadas a parcialmente nubladas. Aquí amaneceremos con valores de temperatura que se estarán manteniendo desde los 11 hasta alcanzar los 14 grados. Ya por la tarde en Guaymas, máximas que estarán reportando hasta los 28 grados centígrados. El día miércoles amaneceremos con 15 grados, la máxima estará alcanzando hasta 25 grados a la sombra y se estará presentando una condición de cielo parcialmente nublada. Próximos cinco días sobre Hermosillo, condiciones de cielo de parcialmente nubladas a totalmente despejadas y temperaturas que en general estarán oscilando desde los 11 hasta alcanzar 33 grados centígrados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como luna llena. Salida de la luna 23 horas 55 minutos, puesta 11 horas 49 minutos. Salida del sol 6 horas 35 minutos, puesta 18 horas con 10 minutos. Y bueno amigos, con esta información me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.